Hoy arranca la fiesta grande de Boyacá para Colombia. Les hablo del Festival Internacional de la Cultura en su versión 49. El Teatro Boyaquirá de Tunja será el epicentro de este lanzamiento. Allí estará la banda sinfónica juvenil de Colombia. María Mulata Una vida llena de mentiras y aún no sabes mentir Y yo que aprendí a no creerlas, a dejarlas partir El reconocido pianista Juan Pablo Bello Mejor dicho, la cita es hoy a las 7 de la noche Teatro Boyaquirá de Tunja ¡Gracias! ¡Gracias!